¡Suscríbete! Esto es propiedad privada. ¿Saben qué hacen aquí? Estafar a los más débiles. Colega, cuento hasta tres. Uno, dos, tres... Ya está, te lo he ahorrado. Reduciré a cenizas este lugar. ¡Detened a ese pirado! Un solo hombre ha hecho esto y solo se sabe que es un Beekeeper. ¿Un Beekeeper, Beekeeper? Pues mal asunto. Los Beekeepers son una organización especial fuera de la cadena de mando. Protejo la colmena. Cuando el sistema se desequilibra, yo lo corrijo. ¡Tenemos leyes para estas cosas! Hasta que fallan, después me tenéis a mí. Los dedos me los ha cortado. ¿Qué haces, joder? No te muevas. Esto es mucho más gordo que una simple ciberestafa. El dinero se distribuye por todo el mundo. A inversores, incluso a políticos. Eres un problema. Está claro que lo soy. No creo que lo intente por la puerta trasera. Pensé en darles un descanso a los bomberos. Detenid a este sujeto. Tenemos que matarlo antes de que llegue a los de arriba. ¿Miel? Arde que te cagas. No sabía. El dinero se tumbó. Unos los cabalos de la guerra. ¿Qué haces, joder? No sabía. Los caballos de la guerra. Canto se quiera. No sabía. Gracias por ver el video.